Hola, hola, llegaron las promociones para semana 37. Tenemos el primer set que lo puedes solicitar con el código 21567 y es el set Back 2 School. Ese set incluye lo que es la mochila Max Security, lo que es la Maxi Launchera, lo que son los cubiertos Launch, la doble sandwichera Lookin y el B Fresh. Ese set te va a quedar en 599 siempre y cuando cumplas con la dinámica de comprar un producto con casita. Y tenemos el siguiente set, lo puedes solicitar con el código 21568 y es el set Cocina. Este set te incluye lo que es el Better Player y te llevarás gratis lo que son los practicuchillos check. Este set te va a quedar en 1099 siempre y cuando cumplas con la dinámica de adquirir un producto con casita. Y por último tenemos el set que puedes solicitar con el código 21569 y es el set Fiestas Patias. Ese set incluye lo que es la mochilera y lo que son el portabebidas Black. Este set te va a quedar en 799 siempre y cuando cumplas con la dinámica de adquirir tres productos más del catalán.